¿Cuál es la opción, mi querido Juan Luis? Amancio González Esquina Araucanos Bueno, mira, ahí la matrícula está a 50.000 y luego... La cuota de 170.000 170.000 y la primera clase es gratis, así que no tenés ninguna opción No tenés ninguna excusa ¿No tenés? Claro ¿Y qué opción, papá? No tenés ninguna opción No da la fábrica Los Simpsons Cero tolerancia Vota por... Soy Rudolf Giuliani Ve a la fábrica No, no En serio, primera clase gratis Así que no tienen ninguna... Excusa Excusa Para ir por lo menos a ver cómo es el ambiente allá Te está esperando el profe Blas Y todos los chicos del roster de la fábrica Para que puedas hacer tu sueño De convertirte en un luchador profesional Realidad La fábrica Vicky Viestor Vicky Viestor, la viejita, tenés acá abajo Acá abajo En una de estos lados, bueno, acá tenés abajo El link a la página oficial de Vicky Stores Te trae todas las remeras oficiales de la WWE Inclusive de New Japan O cualquier producto que necesites de los Estados Unidos Te trae directo a la puerta de tu casa Vicky Stores Códigos bordados Códigos bordados Para todas las necesidades Para todos los bordados O impresiones que necesitas para tu remera Ya sabés, tenés códigos bordados La página de Facebook la tenés acá abajo Puedes hacer tus pedidos Y pipí cucú La remera de la fábrica Ahora mismo se está lavando Todavía Hace dos días Está en la... Somos bastante responsables Somos... Sí Está bien No sabes la responsabilidad que tenemos Así que Códigos bordados Códigos bordados No sabes eso Códigos bordados Es que Cada uno pone su estilo Por favor Ok Vamos a respetar todo Bueno Booby Root Campeón nuevo de los Estados Unidos ¿Verdad? Booby Root El... El Glorious Es el nuevo campeón de los Estados Unidos Después de un... No estoy seguro si fue un mini torneo Un mini torneo De un solo capítulo Dos Dos capítulos Oye Lo que estaba viendo Era el tipo La final Y la semifinal Que fue en el Smackdown pasado Eh... Ganó su pelea Booby Root En las semifinales También ganó Eh... Jinder... Mahal... The Mother Maharaja Rasha Que tipo es que no le soporto A los Sin Brothers A los Sin Brothers Era justamente eso Y después Eh... Luego de la pelea De nuestro querido Booby Root Eh... Fue atacado por los Sin Brothers Eh... A traición Más o menos Como para... Para debilitarla Antes de... O sea Para mandar un mensaje Más... Más... Digámosle Boludo El racismo Dentro de la WWE ¿Por qué? Yo pues soy un indio ¿Eh? Yo pues soy un indio El que está siendo racista Ahora es un bojo Perdón Indúes Así es simple No, pero los... ¿Qué era así? ¿Tazó con el tema De los hindúes? O sea... Recordadme un solo hindú Que haya sido bueno Que haya sido Face Eh... No me diga los de Grey Calipo Acá mismo te iba a cupir ¿Eh? ¿El nuca no era indio? No, no... Jimmy... Jimmy de Superfly ¿El nuca? No, era indio, ¿verdad? Gil de la puta Pero era indio, ¿verdad? Él era indígena Deja de ser así No, pero... Él no era hindú Él era de una tribu O sea, qué pedo Y aparte Era samohano Madre de la mujer ¡Qué pedo! Los samohanos toman Control de la empresa Es muy fuerte Desde hace años, boludo Desde hace años Pero bueno The Rock, gracias por los favores recibidos No, ¿cómo era que se llamaba El abuelo The Rock? Con él comenzó toda la... La movida de los samohanos Yendo a... Rakishi Así de la nada Rakishi No, eh... Rakishi era verdad Rakishi Rocky algo era Rakishi era verdad No, no Rakishi No, Rakishi no Era su... Gracias Rakishi Por lo mejor Su primo hermano Era algo de Rakishi Pero de por sí De que sí son unos racistas O sea, todos... A ver, The Great Khali Sí No, pero eso fue Eso es de siempre La W siempre puso... Eh... Minorías raciales Como enemigo De los Estados Unidos Siempre Y no podía ser de otra manera Haciendo el título De los Estados Unidos O vos pensás que... Que... Casi le dije The Great Khali Las mismas cosas son Eh... O vos pensás que Jinder Mahal Iba a ser... Campeón de los Estados Unidos Un canadiense fue campeón de los Estados Unidos Sí, pero no Es diferente, pues No importa Los canadiense no están amenazando No están amenazando Con... Con terrorismo Todos los días De los Estados Unidos Es que no son los hindúes Los que amenazan con terrorismo de los Estados Unidos Ya sé, pero se tiene pues ya esa... Esa concepción de todo lo que sea Indú, Aguantista, Aguantista Y... ¿Qué estás hablando? Así Los... Las minorías raciales Ah, claro Claro La gente pues ya identifica Todo lo que sea Indú... Eh... Habla, Juan Para todo Es la misma cosa ¿Entendés? Entonces no le van a poner Boluda a Jinder Como campeón de los Estados Unidos Si la ponen No sé Te pongo la firma acá Que va a haber una controversia De acá a la China En Estados Unidos Son la gente en Estados Unidos Son la gente en Estados Unidos Pero no, está disfrutando Mi duración No, sí, tenés razón Sí, sí, está bien Va a ser correcto Va a ser mucho muy correcto Y... Entonces Luego de eso Sale nuestro querido Danielito Brian A... A decir A decir que La lucha Va a ser esa misma noche Luego tenemos la lucha Que no vi Asumo que va a ser buena Y tenemos campeón Nuevo campeón de los Estados Unidos Que es Rubirut Que no podía ser A la puta Jame en paz Yo... Si yo quiero mirar Kavia Mirar Kachera Carajo No Le queremos a Fer de vuelta Ah, verdad que no es fácil Verdad que no es fácil Hijos de esta chingada No, porque la gente No se va a acostumbrar a mí Weón No se va a acostumbrar a mí Claro que sí Claro que no Se acostumbraron a mí No tengo nada Que decir al respecto Y... Si, estamos hablando de eso Bueno, y entonces Tenemos un nuevo Campeón de los Estados Unidos Voy a Ruth Va a ser bastante correcto No tengo nada al respecto Que decir Bueno, yo me salí De una putada así ¿Por qué? Y pergo Y utilizar la mitad De SmackDown Boludo Hijo de puta De la que te salvaste ¿Del sábado no me salvo? No, el sábado sí Bueno, o sea Hemos ido La viarrea dura Hasta eso Pero acá dice Tiene la amabilidad Querido Fernando Falcón De comunicarnos De que tiene diarrea ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Quieres saber qué es lo que voy a hacer para mí? María Voy a pasar su audio ¿Su qué? Su audio ¿Puedo pasar? ¿Me voy a hacer? ¿Dónde por ahí? Espera que Este... Ahí está Yo ni mi vienta Estos rotísimos como la vida Este es el audio de Fer Chicos Quería avisarles nomás Que por fuerza mayor Porque te he hecho puta Estoy super enfermo De que me muero Estoy dolando de fiebre Si vos Eh, no, pero en serio Me siento super mal Y no voy a poder hacer hoy El after talk Y también quería decirles Que El que escucha este audio de puto Este es bastante correcto Y poner mi respuesta Sí, eso iba Vamos a hacernos yo Vamos a hacernos yo Vamos a hacernos yo Vamos a hacernos yo Y el que escucha el puto Dios Está bien Esa es la clase de humor Que se maneja en el grupo De Lucha Pro Wrestling Channel Lamentable Queremos a Fer Queremos a Fer ¿A qué? No, ya te digo Ya está Estamos mal Puto Dice ahí Carita de Batman Me pasa bastante Vicky Deja de escribir Esa sería en el chat Por favor Mi hija Sonia una damba ¿Cómo es? ¿Qué es esa manera De referirte a tu Con Con género Con bachota Compañero ¿Eh? No haría Está mal No haría Bueno ¿Qué más va a pasar En Mada aún? ¿Qué pasó con AJ Styles? AJ Styles Por lo visto Tienen una Un feudo Desde hace dos semanas Con nuestro querido Kevin Owens Kevin No puedo con mi vida Owens ¿Por qué no puedo con mi vida? Por lo que no se mueve No No es solamente Que no se mueve No se mueve Pero cuando se mueve Fija que le está por desnucar a alguien ¿Por qué? Siempre es así Boludo En su pelea Así dos o tres veces Casi le desnucas El AJ Styles Tan bochero ¿Recordás en...? ¿Qué? ¿Qué? Boludo ¿Sabes cuál es mi gran problema? ¿Cuándo tuvieron esa lucha donde...? ¿Qué? ¿Era una lucha de...? ¿Sin descalificación era? No, ya sé Todo muy lindo tu PCR Pero boludo ¿Vos sabés que yo no le puedo Y te escuchar a... A ese muchacho? ¿A quién? A... Kevin Owens Kevin Owens Y... Sammy Sain Eh... Sammy te mandó mucho Jamás fue Victoria lo de putos Fer fue Por eso Victoria Si la no podés ¿Qué púa? ¿Qué tiene que ver Victoria? Victoria No dice ningún nombre Fer dice Tengo diarrea No, acá dice Lucha Guión Pro Wrestling Channel Putos Pacman Y no dice Victoria No dice Fer Yo asumo que es Victoria Bueno, desde que sí Yo me salvé de una puteada jefe hoy Dice Fernando Cañice Dice Alguien vio el video de Sasha No pasa ahora Lo único que quería decir ¿Qué era que estaba diciendo del lenguaje y qué sé yo? Es que... Queremos más... Queremos más packs En memoria de Fernando Falcón En memoria de Fernando Falcón Y soy nodoro Sí, soy nodoro Queremos más packs El hashtag Es bastante divertido estar desde el otro lado de la cámara Estoy mucho más suelto yo ahora No querés hacer nomás ya borra After Talk No Yo te dije a Jerry Bueno Es que no estaba probando la... Sigo teniendo el control Este Háblale, háblale No se te escucha un carajo Bueno, la verdad que se te escucha el micrófono Cony Puto No te mereces el pack de Sasha No importa, internet es grande No te mereces el pack de Paige Todo está a un click de distancia No te mereces el pack de China El pack de China, boludo Más viejo que mi viejo, eh, boludo A ver Anyway, volviendo, volviendo Sasha Vans Nude Enter Enter No, pero volviendo en serio Hablando en serio Eh... Cuéntame, cuéntame, cuéntame usted Que usted es el que... Y bueno, la primera pelea del Mixed Porque lo que tengo entendido es que solamente se va a transmitir por favor Sí, pero retransmite Así como hacen ellos Nosotros también O sea, así como hacemos nosotros, ellos también suben después la lucha a YouTube ¿En serio? Sí Y el Team Raw de Finn Balor y... Sasha Banks Sasha, queremos más Pax Banks Miss Pack Miss Pack Eh... The Boss Legit Pack 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 El Pack and Thunder Ya está Fuerte Venció Al Team de... Sit again Nakamura Si sé que eres Che Natalia Natalia Está bien No sé, no tengo nada que acotar, boludo Me parece bastante correcto Ah, eso me levanté Sí, para eso te levanté Para esto Nosotros ahora mismo ¡Para esto me levanté! Ahora nosotros mismo sabemos que somos en la grilla de... De lucha por el link channel Vos, boludo Yo tengo mi programa Vos también Me cago entonces No estoy hablando Ahora mismo somos la... La teniendo... Telenovela de la siesta Ellos somos... Somos rellenos Tiene que ocurrir esta media hora Bueno, vamos 15 minutos Vamos 15 minutos ¡Ey, ey, 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 ey! Así que... Está bastante correcto Después, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué malo que pasó? ¿Sabes que voy a tener que abrir? Sí, porque no vimos ninguno de los dos Yo no vi lo Vos por lo menos viste los highlights Yo vi los highlights Pero, a ver... Eh... Es que no pasó nada interesante, boludo O sea, decíndose la frase de... 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? No veo yo tampoco su programa Que no pasó nada, literal Es que no pasó nada Nunca pasa nada, boludo Nunca veo las fotos de la... De la arena Más vacío que la... Que mi... Que el sexto donde pongo Mis esperanzas Y mi futuro, boludo Nada no hay A ver, The New Day No calor Ya hablamos ya sobre el campeonato de los Estados Unidos Así que, ule Sí También a Carmela, Natalia, Naomi Ruby Riott, Sarah Logan Leap Morgan Becky Lynch Y Lana Dan sus razones Una de las veces de él Porque ellas serán quienes ganan La primera batalla real femenina En Royal Rumble Y vos sabés que me está gustando mucho El tema del Royal Rumble Como están haciendo sus promos Sí, justamente Lo que a mí me está gustando Es como están haciendo... Es super old school Eh... Está haciendo... Me cago en Dios Sus promos Sus promos, pero SmackDown Me gusta Porque le hace tener cámara en mano a ellos En plan vlog Ah, en... Ah, en serio Sí, porque hay en la... Porque Raw se fue full old school Sí Full old school Es un fondo de un color Sí Gracias a Dios no es gris Es rojo Pues sí, ahí Si era gris Perdía todas mis mierdas Así es Raw Un fondo rojo Y ahí aparecen los que van a participar del Royal Rumble Hablando de la cámara En SmackDown es como un selfie Como... Sí Es literalmente cámara en mano Si te puedes dejar ver ahora mismo Ese mismo video Que te dije Que dijiste ahora Vas a ver que... Que es así Que... Inclusive la promo que hizo... Eh... Randy Orton También la hizo en cámara en mano Y me gusta mucho Porque... Es tipo... Están viendo que no le... No le va de la misma manera A... SmackDown Usando los mismos... Es la misma manera de... De manejarse Que el que usa Raw Raw como dijiste Es muy... Muy old school Entonces tipo... Quieren hacer Con... No solamente con esto de cámara en mano Sino que también con... Con el evento que están haciendo en Facebook Porque es más par... Más idea de... SmackDown que de Raw Este mix Se... That much ¿Verdad? Si Bueno entonces están haciendo más Que SmackDown sea más... Me cago en Dios Dicho de mierda Si demasiado bien Seguro que se caiga en tu casa Si Están haciendo que... Que SmackDown pasa a ser un poco más Como un programa para la juventud Pero no la juventud general Sino que la juventud millenial ¿Entendés? Porque hacen transmisiones en Facebook Las estrellas de SmackDown Usan mucho sus redes sociales No solamente Twitter Sino que también Facebook Porque siempre por ejemplo Yo sigo la persona de Key Lynch Y siempre hay Si o si Cada dos días Hay un posteo de ella O de su community mayor O lo que sea Pero siempre hay un posteo Del... De lo que se representa Ahí como la... Esa cosa ¿No? Full old school Cool old school Full old school Si yo sé Eso me va a perseguir Por el resto de mi vida ¡Cállate! Vamos la música Para rememorar nomás La música Que da tu... De cool old school De la que tengo que buscar Para rememorar Si para que esté de fondo Y que... 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 Que quemen el alma ¿Escucho? Puta No me acuerdo lo cual era No me acuerdo lo cual era La cocina de Key Lynch ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera que Espera a ver a ver Si quieren hablar gente Pueden hablar Yo no me enojo No le voy a decir nada Yo creo que si te baja luego Ese video Borraste lo banales de la historia Ese video jamás existió Así de mal ¿Qué malo que pasó? Charlotte Flair Becky Lynch Y Naomi Se enfrentaron a The Riot Squad En una triple tag team match Si ganó Riot Squad Si boludo Eliminé ese video ¿Eh? Eliminé ese video Eh... De Riot Squad Que es tipo Los vestigios que quedó de... ¿Cómo se llamaba el team ese? Ya me acordé la cortina Eh... Se llamaba... ¿Cómo se llamaba el team de Page? ¿Abdication algo así? No, no, no Eh... Absolution 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 Ahí está Los vestigios de Absolution Que ahora mismo es de Ruby Squad Que supieron salvar así muy fuerte La... ¿Qué es la música? Esta era la música de Cool School West River Club 3 o'clock 4 o'clock Rock 5, 6, 7 o'clock Es el festival de copia y rey ¡Venga! Otro, man Un rap song Pero no hay que mirar Te odio, Fernando Bueno, ya está La mierda Ya sé Ya sé, ya sé La puta No, va a ser Ya sé No te ya permití Que después Encontrar en riesgo En nuestro canal de YouTube ¡Me la suda! Oh, Dios Y yo bailando Y me parece bastante Pero fuerte Luego me la suda Ya sé Anyway Eh, sí The Riot Squad Con Ruby Riot a la cabeza Se enfrentaron a Dos de las The Four Horsewomen Sí Y Flogger Flogger Time ¿Por qué Flogger Time? Y Naomi Ah, Naomi Eh, que perdió, ¿verdad? ¿O no? Sí, perdió ella Estoy seguro que ella perdió Contra la Rubia Que es de... No me acuerdo Cómo se llamaba Sí, de... Eh, de... Ray Scott Sí, de... Lib Morgan Lib Morgan Remate con una especie De Code Breaker Y The Riot Squad Venza Becky Lynch Charlotte Flair Y Naomi Via Pinfall Sí Y me parece Es donde correcto Y le hicieron una promo De Usos Obviamente Ni mencionaron Un carajo Acerca de que Jay Usos Se fue a manejar Ebrio por la vida Sí, hola Queremos recordarles A todo De que Jay Usos Estaba Estaba conduciendo No, Juan Eso no pasa Qué lástima Eso no pasa Bueno, porque es lo que yo iba a decir La super estrella principal De Ruho Está siendo investigado Por esteroides Fuck logic Fuerte lo Hashtag Gran Slam Gran Slam Tomo so Gran Slam GM Sí, ya está Eh, Los Usos Son entrevistados Acerca de su defensa En Royal Rumble Por los títulos En pareja Antes Ante de Ante Vi ese video Shad Gable Y o sea American Alpha 2.0 Y vinieron Y le acababan A trompada Y le dijeron Que iban a hacer Los Eh, ¿cómo se dice? Los campeones Eh, tipo Los ex Campeones Más de que le dijeron Se juegan Y Bien Pasándate Correcto Eh, Rusev Day Se encuentran en los vestidores Con Brissango Ay, Dios mío Pobre Rusev Pobre Rusev Y Rusev Day Reta a Brissango Sí A una lucha en parejas Como revancha Por lo ocurrido La semana pasada ¿Rusev Day? ¿Por qué Rusev Day? Y así se llama el tag team ¿Con quién está Rusev? Aiden English ¿Qué puta es eso? Un pelado que canta Pelado con barba que canta O sea, es el Es un Cesaro Es un Cesaro Bootleg Con la diferencia que Este Cesaro Este Cesaro Si canta Es como un Elias Pero es SmackDown De un universo paralelo Básicamente Me parece bastante bien Eh Pandango dice que aceptan Pero no pelearán Rizango Y Rusev Day Sino que será Rusev Day Contra The Ascension ¿Por qué eso? I don't fucking know Yo lo vi Tan arbitrario Yo lo vi Este es el episodio Yo no vi Este es ¿Cómo se dice? SmackDown After Talk Especial Yo no No lo he visto No lo sé Chingada madre No lo sé Chingada madre Y eso ¿Y después qué más pasó? Eh No pelearon en ese show Van a pelear por lo visto La semana que viene Antes del rumble ¿El rumble? ¿Puedo hablar de robo así ojo? Tentuca 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 Hice una promo Dios perdone Todos nuestros pecados ¿Por qué? Y tiene que hacer su promo en inglés Ay Dios mío Le compadezco a la gente Que ve SmackDown Le digo ¿Y si es SmackDown? ¿Y si? Y afirma O por lo menos se le entendió así De que él va a ser el que va a ganar el Royal Rumble ¿No te imaginaos lo chinchu que el Nakamura? Boludo Le voy a pasar a escuchar la promo de Asuka Me quise morir Oso Royal Rumble Royal Rumble Tu hermana me va a pegar ¿Eh? Tu hermana como me estaba enseñando japonés a mí Pero te enseñó a saludar ¿Eh? Te enseñó a saludar De todo lo que yo tenía De todo lo que yo dije ¡Ohayou gozaimasu! Y yo ¡Oli! No sé de tu nombre, Juanlui, Juanlui de su, namaste, me escló todo, y justamente el main Juanlui, el tipo que tiene una de las entradas más badass de la WWE hoy en día, ganó nuestro campeonato de los Estados Unidos Y eso fue todo lo que pasó en SmackDown Ah, va, es bastante correcto, no supera para nada mis expectativas porque es exactamente lo que yo estaba esperando O sea, no esperabas nada y te has decepcionado Si, no esperaba nada de ti, igual me has decepcionado de SmackDown Las fábricas La fábrica, si querés ser luchador profesional, no esperes más La fábrica, la primera escuela de lucha libre en Paraguay, está acá y tiene las puertas abiertas Para todo el que quiera probar el sueño de ser luchador profesional La matrícula, 50 mil organías, cuotas, 170 mil Y la primera clase es gratis, así que no tenés excusa para ir a practicar la fábrica Martes, viernes y sábado las clases Esa misma, y luego tenemos VIKIVIATOR VIKIVIATOR, las mejores prendas de tus luchadores favoritos en la WWE O cualquier cosa que quiera de Estados Unidos, este lo puede traer VIKIVIATOR La abejita está acá ¿Dónde está la abejita? Acá Bueno, sí, le devinaste Ahí está la abejita Es que sí, es que la abejita está ahí, así que te podía hacer el dos pedidos a Vicky Viston. Muy bien, ¿sabes cuándo me tiras un cachetazo hacia el aire y de repente? Yo no me hago responsable. Yo seré productor, muy lindo tú me seré, yo no me hago responsable. Ya, claro, códigos bordados. Códigos bordados, si necesitas cualquier bordado para cualquier tipo de remera, camisa, pantalón, lo que vos quieras para tu empresa, ya sabes, códigos bordados, tenés el link de su página acá, podés contactarles y hacerles cualquier tipo de pedido que tengas pensado para tu empresa o negocio propio. Códigos bordados. Nos vamos. Nos vamos porque ya ha sido, ya, está bien que sea, está bien el quilombo, porque cuando el quilombo ya es más que lo que vos estás haciendo, ya hay que cerrar el bolí. Sí, pues ya cumplímoslo, ya la media hora. Ay, qué puta. Bueno, la próxima, Fernando Zahed, este sábado ya te voy a colgar la bola primero, luego. Vas a una, vos le voy a colgar la bola a él, yo te voy a colgar la bola a vos, ¿entendés? Dios, qué homosexual. Todo muy homolótico acá en esta vereda. Dios, no guardes. Así que nada más, gracias a todos por los que vieron en vivo, a los que están viendo en el canal de YouTube. Pueden seguirme en mi página que está ahí arriba, al costadito. Gracias a todos por estar y buenas noches.